Ahora con su permiso, mi comandante jefe, yo quiero dedicarle un minuto de aplauso a nuestro comandante supremo Hugo Chávez, ya que el minuto de silencio es tristeza y nosotros sentimos una alegría porque nuestro comandante Chávez lo tenemos aquí presente. Inicio del minuto de silencio y los aplausos, perdón. Gracias. Gracias. Y para concluir, haciendo referencia... ...de estos niños que nos cantan, de estas niñas, sus poemas, son canciones que se convirtieron en símbolos de un momento de la historia, sin lugar a dudas. Símbolos. Como ese perrito que está dormido ahí, mírenlo. Me alegró verlo. Ese perrito de nombre Brazón. Yo lo recuerdo como que fuera ahorita. Cuando salimos en el vehículo Tiuna, que iba conduciendo. Y nos acompañó en todo el recorrido. Desde el patio de las academias hasta el cuartel del 4 de febrero. Cuartel de la montaña, corriendo adelante. Como con un baile entre la tristeza y la alegría. Aquí está cinco años después. Todo está lleno de símbolos, de recuerdos. Y con esa misma alegría, y ese amor, y ese entusiasmo, en este quinto aniversario de la siembra del comandante Hugo Chávez, con estos niños, Ley Fran García, también presente este canino Brazón, vamos a acompañarle en este recorrido que este perro hizo, 12 kilómetros hasta el cuartel de la montaña. Y lo acompañó su pueblo. Su guía instructora, Carmen Victoria, nos acompaña, para la cual damos inicio al traslado del fuego sagrado del comandante supremo Hugo Chávez, con esa interpretación de esa canción, Sangueo para el Regreso, del cantauctor Ali Primera, y del pueblo de Venezuela. Nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, y demás autoridades que están aquí, nos acompañarán en ese bello recorrido, en esa llama sagrada. ¡Vivirás por siempre, comandante! ¡Agrupación! ¡Atención! ¡FIR! ¡Al hombro! ¡FIR! ¡Desdeite! ¡FIR! Sí, transmitimos del gran salón de honor general en jefe de Simón Bolívar, en la Academia Militar del Ejército de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este acto con motivo del traslado del fuego ardiente del comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Tienen ustedes a través de las pantallas lo que ocurre en esta ceremonia para recordar al gigante de América, al comandante supremo y eterno Hugo Chávez, es brazón, el perro que acompañó el traslado desde la Academia Militar del Ejército hasta el cuartel de la montaña, acompañó en todo el recorrido y está presente cinco años después en este mismo lugar. Sentimientos encontrados en esta actividad que preside el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros desde la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Es importante resaltar para todos ustedes que lo acompaña la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo también, el pueblo multitudinario que colgó, ocupó estos espacios durante diez días en Capilla Ardiente desde la Academia Militar hemos visto el amor de todo un pueblo que se mantiene más vivo que nunca, que se mantiene en el tiempo. El presidente a esta hora sale al patio de honor de la Academia Militar del Ejército en este día para recordar al comandante supremo y eterno Hugo Chávez a cinco años de su siembra, a cinco años de su paso a la inmortalidad. Comandante Hugo Chávez Hoy te recordamos por siempre los venezolanos y las venezolanas Hoy en medio de la ausencia física del gigante del siglo XXI sus hermanos de vida y lucha siguen tu camino Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo de Venezuela leales al proyecto bolivariano reconociendo los deberes y derechos de un pueblo rebelde, heroico, bravío que desde ahora y para siempre ratifica su compromiso en defender los logros de la revolución bolivariana y el legado del inmortal líder humanista socialista Hugo Chávez. Nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre y Ezequiel Zamora Esas son nuestras raíces nacionalistas, antiimperialistas, antioligárquicas y profundamente chavistas Hablar de Hugo Chávez es hablar del padre, del hermano, del hijo, del abuelo, de la familia en sociedad Hablar de Hugo Chávez es hablar de Bolívar A futuro serán inseparables en la mente de los pueblos de la tierra Hoy Comandante Supremo Hugo Chávez Tu Fuerza Armada Nacional Bolivariana Al lado del pueblo de Venezuela Te recordaremos siempre y para siempre Al rumor de clarines guerreros Ocurre el blindado, ocurre veloz Con celosos dragones de acero Que guardan la patria que el cielo nos dio Patria, patria, patria querida Tuyo es mi vida Tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol Patria, patria, tuya es mi vida Tuyo es mi alma, tuya es mi amor Tiembla la tierra, vibra el espacio Cuando el blindado corre marcial Con su consina de amar a la patria Y su esperanza de honrarla más Paso, paso, paso al blindado Nada en la lucha Nada en la lucha lo detendrá Si haya la muerte, gana la gloria Y con la gloria la eternidad Paso al blindado Paso al blindado Nadie pretenda Cambiar su ruta De integridad Porque ha curado Vivir con honra Y esta ni muerto La perderá Hoy comandante supremo te recordamos La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y el pueblo de Venezuela Tu hijo Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana de Venezuela Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Amor con amor se paga Pueblo de Venezuela Chávez vivirá por siempre Te hiciste millones comandante eterno Eres grande comandante Gracias comandante Hugo Chávez Por el eterno amor a la patria de Bolívar De Chávez y Zamora Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos Y venceremos Desde la Academia Militar del Ejército De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Va a iniciar este traslado El fuego sagrado El comandante supremo y eterno Hugo Chávez Hasta el cuartel 4F El cuartel de la montaña Serán 12 kilómetros de recorrido De este fuego sagrado Que sale desde estos espacios Muchas gracias 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 Gracias